¡Suscríbete al canal! Es un honor para nosotros que estén por ahí siguiendo, muy pendientes de nuestra página, para toda la gente que se acaba de unir también, un saludo especial, muchísimas gracias. Vamos a mandarles por ahí esta melodía, eso se llama Moneda Sin Valor, en la voz de mi compa Héctor. Somos los ausentes de Chihuahua, ese dice y suena más o menos así. ¡Cuéntale! El sentimiento te impulsó para dejarme ¿Y qué ganaste a destrozarme el corazón? Canto te amé que hasta pensé por ti matarme ¡Oh, qué heronía de su mundo tan reloj! Un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pegado con monedas sin valor Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Y un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Y un día regresas con tu amor Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Tú te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres tu edad que ha quedado sin valor Gracias por ver el video